Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay es muy pan, 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 pan Cuando los saludos de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, es el takeover Número uno desde Richa hasta la Usa Jacob tenemos las piedras en la medusa Más G cuando escucho a Karo G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedras como pan, pan, pan Meseones en la mañana pide pan, pan, pan Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena roto, 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 feo Toca, le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras suena pam, 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 pan, pan Y las pistolas suenan pam, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo calle Muli pam, 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 pam Una, dos, tres, Tatiana Una, dos, tres Tatiana Una, dos, tres Tatiana Ma, ya te voy a romper la cámara Estoy filmando Ma Awww